Volvemos y ven, yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me dice, yo voy y voy y voy, después la que me pide, yo voy y voy y voy, con ella no es un crimen, yo voy y voy y voy. Como ella cuando entra en calor, ella me cura cuando el sol y el polvo de amor, ni la probó pero ni tuento sabor, me encanta tu color, bañada y sudor. Como ella cuando entra en calor, ella me cura cuando el sol y el polvo de amor, ni la probó pero ni tuento sabor, me encanta tu color, bañada y sudor. Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema, dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudirte la arena, ay nena. Estoy viviendo por la yard, por la yard, presento que la disco está allá, está allá, se anunqueando todos pa'l suelo, es que esta noche es la que se rompe el cuero.